y bueno marcelo me escribió ante el partido que estaba muy feliz me dijo vamos vamos de entrenarme de jugar en river y bueno lo importante es que se divierta dios dirá para qué nivel de deportista está lo importante es lo que siempre le digo al regresar a casa si se divirtió o no porque para mí es eso después después de dios dios dirá bueno creo que bastian es más técnico que yo como defensor le falta hacerse un poquito más malo